100 millones de pesos para ser dividido en forma igualitaria, equitativa entre todos los barrios, o sea, se dividió los 100 millones entre la cantidad de barrios considerando el interior también, y esto le da a cada barrio más o menos 2 millones de pesos, un poco más, un poco menos. Entonces, esto hace con que determinadas propuestas que antes sí eran aceptadas, ahora no lo hagamos por la simple razón de que el dinero no da. Por ejemplo, un salón comunal no van a poder ser presentados porque con 2 millones un salón comunal, como debe ser hecho, no se puede hacer. Pero sí se dio un listado que responden a un criterio técnico de viabilidad y factibilidad para hacer la obra, dentro de los cuales pueden manejarse, y este nace no por un capricho, sino nace como consecuencia de todas aquellas cosas que han sido demandas y pedidos que han sido presentados por las propias comisiones vecinales a lo largo del periodo anterior. Van a poder votarse, por ejemplo, pequeños espacios públicos, entendiéndose por pequeños espacios públicos, placitas y plazoletas, como plazoletas pongo como ejemplo Barrio Vicio, por ejemplo, que es una plazoleta, van a poder votarse temas que tengan que ver con accesibilidad en cuanto a la parte física del barrio, se van a poder votar todos los temas de alumbrado, que además pasa por un tema de trabajo en seguridad también, alumbrado para los barrios, se van a poder votar resguardos peatonales, que es una cosa que han pedido muchísimo, se van a poder votar, por ejemplo, contenedores, arborización, que han pedido mucho, un tema muy interesante que ha pedido, ha surgido muchísimo y que justamente se pone a disposición para que la gente lo vote en presupuesto participativo, el tema de las islas de gimnasia, estos aparatos como los que están a la entrada de la ciudad, eso también se van a poder votar, se van a poder votar horas docentes para capacitaciones o lo que la gente entienda necesario, porque a veces está la voluntad pero no están los docentes, o a veces están los docentes y no está el recurso para pagarles, bueno, ahora lo van a poder votar, señalización, un tema de nomenclatura en los barrios, que aquellos barrios que los tienen les parece sin importancia, pero hay barrios que no lo tienen y realmente hacerse con el recibo de agua, luz o lo que una carta, a veces es difícil. Y también semáforos, con la aclaración acá de que el tema de semáforos va a pasar posteriormente por todo un criterio técnico porque a veces, bueno, hay que estudiar bien dónde se lo coloca. Gracias. 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 Gracias.